Bienvenidos a un bloque más de este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les anunciábamos en el inicio, la idea de hoy era poder profundizar sobre temas económicos, que es un tema que tanto nos preocupa, por eso lo tenemos aquí a Nicolás Aroma, él es economista y también parte del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, acá justamente queríamos invitarte para tratar este tema de la macroeconomía, que está tan en boga del discurso político actual, que suele tuitearse sobre el tema y demás, y en particular sobre el dólar también, que en este punto, después de los anuncios de Luis Caputo, ha habido una presión de parte del mercado financiero en cuanto al valor del dólar, que debería actualizarse o no. Bueno, ¿cuál es tu mirada respecto de esto y qué implicaría además esta voluntad o esta idea que tiene el gobierno desde incluso la campaña de salir del cepo? ¿Qué se puede? ¿Qué condiciones deben estar dadas? ¿Están dadas esas condiciones actualmente? Bueno, sí, entiendo que el dólar blu es como una especie de termómetro de lo que pasa en la economía o en alguna parte de la economía, por así decirlo, la macroeconomía. Eso es lo que ha ido incomodando un poco al gobierno durante, te diría, ya un mes, un mes largo. De hecho, la conferencia de la que vos mencionás, de Caputo Bausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central, un poco era para calmar esos ánimos en el mercado que venían haciendo una presión devaluatoria, básicamente, porque consideran que el dólar está atrasado, como se suele llamar. O sea, que debería valer un poco más de lo que está valiendo hoy. Sí, porque en realidad, a ver, hay que ver contra qué está atrasado o adelantado el dólar. El problema se ha dado porque esa enorme devaluación que se produjo en diciembre apenas asume con el gobierno, de más del 100%, con todos los costos que eso implicó. Es decir, esa devaluación inmediatamente se transfiere en costo para, por ejemplo, los salarios e ingresos que inmediatamente perdieron el 50% de poder adquisitivo. Y con la posterior inflación muy fuerte que hubo en los, por lo menos, 3-4 meses posteriores. Que hoy todavía seguimos acarreando, pero en un menor nivel. Esos fueron los costos de esa fuerte devaluación. El tema es que justamente esa inflación se comió, por así decirlo, en muy corto tiempo los beneficios, entre comillas, que esa devaluación producía. Que era la acumulación de reservas o el tiempo para acumular reservas. También, digámoslo así, acumulación de reservas que hoy mirás y no hay en abundancia. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en recesión, es decir, que la economía no te demanda dólares, porque cuando estás en recesión económica, las industrias no producen, no demandan tantos dólares de importación. Bueno, se debería haber acomodado un poco más, pero las exportaciones no fueron las que se pensaban, porque el campo también está presionando una devaluación. O sea, no le conviene este tipo de cambio, sector agroexportador, que exportan la soja. Entonces, bueno, estamos en este dilema hoy. Yo creo que en este momento nos encontramos una especie de, yo digo, un punto de inflexión, pero allá hace rato, un mes por lo menos, donde se cruzan dos temas fundamentales. La economía real, que era un costo, un efecto colateral para el gobierno, no está puesta a sus ojos en esto. ¿Qué pasa con el consumo, con las inversiones, con las pymes que cierran, con el desempleo? Pero eso ya venía siendo una variable de escape para el gobierno. No le interesó nunca demasiado. Ahora, el problema es que se está mezclando con la volatilidad financiera, algo que sí le interesa al gobierno, porque todo el ajuste es justamente para que la otra pata, que es el mercado financiero, te responda. Y eso es lo que no está respondiendo. Es por eso que se está empezando a juntar las dos cosas y el mercado sigue presionando una devaluación, que como ya sabemos los argentinos, una devaluación tiene impacto en los precios. Entonces, también un poco echaría por tierra esta idea del gobierno de bajar a toda costa la inflación. ¿Iremos a una segunda ronda de inflación? Bueno, creo que eso ahí se juega mucho, por lo menos en términos de capital político, ¿no? El gobierno. Bueno, ¿y sería posible salir del CEPO? ¿Qué implicaría? Es verdad que esa fue una de las principales propuestas de campaña. En realidad la propuesta fue dolarizar la economía. Hoy estamos discutiendo que ya con el dólar a 1.500, te diría, para redondear, en los dólares financieros y el blue, y todavía ni siquiera damos este paso de salir del CEPO. Para salir del CEPO, es decir, liberar el mercado de cambios como en algún momento se produjo necesitas dólares, o necesitas dólares acumulados en el Banco Central para aguantar el tipo de cambio, o sea, una nueva devaluación en el caso en que todos quieran pasarse a dólar. Un poco así es la explicación. Y eso es lo que no está. Porque los fondos internacionales no han aparecido, ni de los organismos multilaterales, como por ejemplo el FMI, que no hay noticias de eso, ni tampoco de las inversiones privadas que aún con todo el esquema de beneficios que se les ha otorgado, ley bases, regímenes especiales de inversiones, tiene un tiempo, en el mejor de los casos, para que entren. Y por otra parte, la liquidación de soja, a pesar de no estar en sequía, ha sido magra. Entonces, bueno, porque quieren otro tipo de cambios, justamente. Entonces, claro, acá donde se produce el cimbronazo de estamos en condiciones de levantar el CEPO, el mercado está presionando para que esto se haga. Algunos incluso consideran que era mejor, estamos mejor para hacerlo hace unos meses atrás que ahora, porque ahora sí hay presión financiera. El gobierno no quiere poner plazos, pero está intentando dar señales como que en algún momento esto se va a levantar. Hoy el mismo gobierno advierte que eso sería riesgoso. ¿Por qué? Justamente porque no tienen los dólares para aguantar eso. Esa acumulación de reservas que empezó fuerte en los primeros meses del año, se desinfló y tenés que todo lo que se acumuló o es deuda, o sea, o no se pagó o son bonos de deuda que también van a tener que afrontar. ¿Qué ve el mercado? Que son los que piden la liberación del CEPO. Y también ven que por delante Argentina tiene un alto nivel de endeudamiento que enfrentar. Hay como 20 mil millones de dólares que entre este año y el próximo son como una montaña de vencimientos en dólares que hay que refinanciar. Entonces, bueno, es todo un desafío porque ¿cómo haces para acumular frente a todos esos pagos? ¿O vas a desfoltear la deuda sin no pagarla? Bueno, eso sería muy malo para el gobierno nuevamente. Entonces estamos en esa encrucijada. Creo que un poco el dólar blue, el aumento que ya viene siendo sostenido semanalmente, muestra esto, esta incertidumbre. Bien. Bueno, y por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia dijo que hoy la situación es atípica por varias razones. Estamos en superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente y emisión cero. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación y cuál ha sido el costo para lograr esta supuesta estabilidad macroconómica? Buena pregunta. Mira, empiezo por una que es clara. El superávit comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones del país, es superavitario. Es decir, son malas exportaciones que las importaciones por una simple razón. La fuerte recesión económica. Claro, las pymes por ahí no están importando insumos y demás, las automotrices y demás. Como no se importan insumos porque el país tiene en baja su nivel de producción de bienes y servicios, no pagas dólares. Ahora, también está metido ahí el que no se está pagando deuda de lo que se debe. Entonces, ahí tenés un superávit comercial, si querés, no traccionado de manera genuina por las exportaciones, sino porque estás barriendo la basura bajo la alfombra. Después, respecto del famoso superávit fiscal, la diferencia entre los recursos del Estado y lo que paga, bueno, sí viene sosteniendo superávit fiscal a un costo enorme, que es el costo de la recesión económica, de que no haya consumo, de que no haya obra pública, de que el enorme aumento de desempleo. Y después, en los números finos, ahí también tiene una duda el mercado, porque ese superávit se está consiguiendo en base, por ejemplo, al impuesto país, que es el único impuesto que está aumentando hace seis meses. Pero en septiembre eso lo modificarían. Lo modificarían. Otra duda, ¿no? ¿Cómo sostén el superávit? Porque ya la motosierra, como le llaman, tiene límites. La licuadora, que es licuar los gastos jubilados, por ejemplo. Gran parte del ajuste ha sido en base a la licuación de las jubilaciones. Bueno, esas cosas tienen un límite. Entonces, ahora tenés que ver cómo lo hacés sostenible a este superávit fiscal. Y ahí empiezan las dudas, porque el impuesto país, que es el que te benefició también por el tema de la devaluación, vos ahora lo tenés que sacar para levantar el cepo. Ahora, si vos eliminás el impuesto país del resto de los impuestos, no tenés más superávit. Comenzás a tener déficit, aún con el enorme ajuste que ya has aplicado. ¿Y por qué veo que hay toda una interrogación? Porque si vos ahora me decís que vas a tener que profundizar los recortes sobre el Estado, sobre la obra pública, la recesión va a continuar. Y si continúa la recesión, los recursos que están atados a esa economía, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, está atado al nivel de actividad. Bueno, va a seguir en caída como fue en el último mes de junio, donde volvió a caer 19% por debajo de la inflación. Entonces, estamos en una encrucijada. Vos, cuando más apretás la economía, menos recaudás. Entonces, el único impuesto que recauda es el impuesto país. Y te digo más, vos he escuchado declaraciones donde directamente dicen vamos a bajar las retenciones. Claro, ¿de dónde van a salir entonces los impuestos para justamente... Otro de los impuestos que te diría que es el único que favorablemente está metiéndole recursos al Estado. Y entonces vos prometés que vas a sacar los dos únicos impuestos que te generan el superávit. ¿Y qué va a pasar con los gastos? Los vas a tener que ajustar más. Entonces, si viene un ajuste mayor. ¿Qué pasa con los subsidios de las tarifas? Que están un poco aplazados. Han aumentado muchísimo. Pero aún así, todavía no se ha visto lo peor. Ahora, si vos tenés que ajustar más, entonces esto implicaría un aumento más fuerte de las tarifas. Bueno, ¿qué pasa con la inflación, con eso? Y bueno, es como que se está trasladando el costo siempre hacia otro lugar. Yo tengo la idea de que ahora se va a trasladar mucho más a las provincias. A los gastos de salud, educación y seguridad, que por ahí son los que las provincias más tienen que hacerse cargo. Sí, sí, ya está la bajada del FONIT, por ejemplo. Ya el Gobierno Nacional no se hace cargo a nivel de educación. Bueno, esas eran como las dos grandes dudas que teníamos. No sé si querés agregar algo más respecto del análisis económico. Me parece que estamos en este momento un poco un punto de inflexión. Que es, se han mezclado las dos cuestiones que no le hacen bien a la economía. Una caída fuerte de la economía real que no vislumbra recuperación todavía. Si no toca los pisos, que en algún momento los tiene que tocar. Pero todavía las caídas de la industria son mayores a la del mes anterior. O sea, por supuesto interanual es mucho mayor la caída. Pero no hay un piso en la recesión. Y a su vez la primavera con el mercado, o la luna de miel con el mercado, parece que ya se ha terminado. Entonces estamos transitando los dos caminos a la vez. Eso no lo había transitado nunca el Gobierno en estos siete meses. Entonces, bueno, de esa resolución veremos cómo sigue para el segundo semestre. Bueno, le agradecemos muchísimo a Nicolás Aroma, entonces, por este completo análisis sobre economía. Un tema que nos preocupa a todos los argentinos y argentinas. Porque, bueno, en base a la estabilidad también es la protección de vida, nada más ni nada menos, que pueden hacer las personas y las familias argentinas. Nos vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria. ¡Gracias!